Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño Aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme Que a tu cariño llegue demasiado tarde No me desprecies, no es mi culpa, no seas malo Porque tú eres de quien quiere enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo te comprendo Perfectamente sé que no nací yo para ti Pero qué puedo hacer si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tal y cual sin condiciones Si no esperar que un día tú me quieras Como yo, consciente soy mi amor De que nunca me querrás Tal vez mañana yo despierte sola Pero por el momento quiero estar soñando No me despiertes tú, no ves que así yo soy feliz Consciente estoy mi amor De que no eres para mí No hay necesidad que me desprecias Tú ponte en mi lugar a ver qué haría La diferencia entre tú y yo tal vez sería Corazón, que yo en tu lugar Si te amaría No hay necesidad que me desprecias No hay necesidad queabo de�оту No hay necesidad quefeh给我 Me no天 No hay necesidad quepas No hay necesidad que alcaldes No sé Gracias.